bendiciones y bienvenido una vez más a este su canal y programa en pelota béisbol posca agradecido señores rumbo a 14.000 suscriptores así como le escuchan señores rumbo a 14.000 suscriptores gracias a dios luego gracias a ustedes gracias por el apoyo señores siempre confiar en dios antes de comenzar con esto de sin censura déjame leer una palabra de dios para todo el público que está aquí señores decidí incluir la palabra de dios en el segmento señores dice así confía en el señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia reconócelo en tus caminos y él allanará tus sendas quiero siempre leer la palabra de dios señores oye confía en el señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia quiere decir que no podemos señores a veces nosotros creemos que estamos planeando algo inteligentemente con nuestra mente y creemos que eso está bien pero ese camino puede llevarnos nosotros a la perdición es mejor poner todos los planes en mano de dios primeramente eso es lo que yo siempre hago señores le estoy pidiendo a dios que me guíe en todos mis planes realmente no lo que yo quiera sino lo que quiera él eso es la realidad bueno amén señores vamos al dato ustedes saben que siempre me revolteo aquí en este contenido porque así ustedes saben que comienzo tranquilo comencé leyendo la palabra pero ustedes saben que esto es incensura y ya ustedes saben cómo es vamos arriba miren lo que tengo aquí el control señores de un playstation 4 como le dije a ustedes voy a rifar un playstation 4 este es el mío el que yo voy a rifar el nuevo para que usted se lo pueda ganar comienza activarse desde ahora darle me gusta al vídeo de le me gusta todos los vídeos comente que voy a elegir un ganador de un playstation 4 y el juego de mlb de show así que ya ustedes lo saben pero aquí le voy a dejar mi canal de juego aquí debajo para que ustedes vayan a mi canal de juego que voy a hacer un vídeo en vivo ahí voy a hacer una competencia honrones en ese juego en vivo entre soto machado josé ramírez rafael débel o guerrero júnior esos son los cinco que yo voy a elegir y vamos a ver quiero hacer un concurso por ahí también voy a hacer mucho concurso de ese juego tengo una idea grande con realmente con ese gran juego así que ya ustedes saben mi gente suscríbete dale me gusta vamos al dato de una vez ustedes saben que este contenido se de una vez se pone red y de una vez señor entonces que tenemos señores ay 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 guau que humillación a las águilas y baeñas señores que humillación señores la gerencia de licea las águilas y baeñas guau señores una tiranía increíblemente yo no había visto cosa igual oye me pensando oye melicea y ganó la 23 pero está pensando en águilas no sé es pensando directamente allá toda la puya es para allá señor increíblemente guau guau voy más delante habrá de eso señor está picante esto bueno 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 oigan lo que dice aquí entonces mi gente hoy raúl valdés y vuelve a subirse al montículo contra colombia ya ustedes saben señores dominicana y activa activa contra colombia será un gran partido ese realmente si ya no comienzan a jugar realmente bueno señores manager de los gigantes ahora va a ser gerente señor guau y qué es lo que está pasando en la pelota de aquí señores ahora pipe urrueta ya no será el manager sino el gerente de los gigantes del cibau guau los gigantes del cibau señores necesitan cambios realmente en su en su franquicia pero oye señores guau 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 realmente hay que ver cómo le va a ir a los gigantes en su próxima temporada la lidon va a ser una extensión de equipos creo que puerto plata no se va ni otro o van dos equipos más creo señores entonces dice él cuando venció a panamá tigres de ilisei porque me están criticando porque yo no uso mucho la i es que no me sale a veces señores digo lisei lisei es así ok entonces los récords que el ilisei alcanzó para vencer a panamá esto es un censura aquí dice así estos son los récords empataron con águilas ibaeña señores con mayor cantidad de juego partidos de juegos jugados señor en esta serie del caribe 118 ya ustedes ven la rivalidad y mayor cantidad de victoria empataron con águilas ibaeña con 73 ya ustedes ven porque la tiranía que están empatados en todo casimente país con mayor cantidad de victoria empate con puerto rico dominicana también dice y logró ser el país con 196 empatado con puerto rico ya sabe qué opinó el pueblo con esto porque siempre tirándose déjame ver aquel uno que dice el equipo con más corona en la serie del caribe empatado con el que sólo tiene seis águila pero acá aquel uno que dice en 115 años y ahora fue que empataron y se hacen llamar el glorioso esto comienza desde cero de gente déjense de que ahí la tiene 80 dice y no esto comienza desde cero señor déjense de eso señores que el idón comenzó desde cero todo el mundo cero todo el mundo comenzó igual pero hay un dato que yo siempre lo digo es que el y 6 le sacó se el corona la isla se veaña de ventaja y tan parejito ahí entonces quiere decir que hubo un tiempo que las águilas razán contó y se colocaron seica de ellos ante la rivalidad era leones y lisei pero lamentablemente águilas se le pegó a ellos saben que yo hablo con la verdad y esto está lleno de liseita aquí pero la verdad aquí hay uno que dice eso da pena publicar cosas así de que glorioso y ahora fue que empataron en victoria con águilas epa espérate aquí hay uno que dice 73 victoria y 6 series del caribe y así dicen que son mejor que son mejor que lice el m para quien aquí uno dice lice el marca país dice ahí aquí hay uno que dice las águilas con tanta victoria y sólo 6 campeonatos en ser el caribe y han ido 40 veces dice este fanático ustedes saben que están mandando fuego señores de todas formas realmente se están mandando fuego de todas formas entonces mi gente una pregunta para ustedes aquí navarro señores porque lice y república dominicana lice y no debe dejar a navarro en la banca señores porque razón y porque lo están dejando sentado navarro no se puede dejar sentado navarro tiene que jugar señores realmente dice que no se está reflejando su su talento pero tomó un turno de calidad ahí déjame ver qué dice el pueblo porque entonces aquí hay uno que dice porque él no juega con el y 6 aquí hay uno que dice navarro es el mejor bateador de este equipo esa es la razón aquí hay otro que dice navarro no puede estar en la banca de ningún equipo y punto dice ahí dicen los fanáticos apoyando a navarro que uno que dice yo no dejaría ni a navarro y ni tampoco a urrutia son dos tiqueteros a carta cabal dice ahí que no dejaría navarro ni tampoco a urrutia señores dice este fanático mi gente aquí entonces la serie del caribe señores está demasiado interesante demasiado interesante interesante la serie del caribe una buena una buena serie del caribe entonces república dominicana señores su abridor han hecho el trabajo es mil roger césar valde raúl valde steven moyer wow 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 es favorito para ganar la serie del caribe realmente república dominicana señores favorito para ganar esta serie del caribe y el capitán bonifacio le está yendo bien el capitán metiendo mano bateando tres cincuenta al tres seis hic un honrón cuatro anotada o ps nueve cincuenta esos son los datos señores ahí del capitán le está yendo bien a boni quien se tiró su puya y señores con se tiró una cuanta puya y el capitán bonifacio con este pelotero señores con jordan y valde pin se mandaron fuego ellos ahí señores lamentablemente el caso bueno no vamos a entrar en más rodeos señores vámonos a lo que vinimos oigan esto atención aquí ustedes saben hoy se celebra 15 años del último campeonato en serie del caribe daily 6 y nada más y nada menos esta serie ellos la consiguieron en este dato contra república dominicana están escuchando lice y le ganó a república dominicana esto histórico de ello el único equipo que le ha ganado a república dominicana señores siendo dominicano lice y me doy a explicar esa serie del caribe lice y participó creo que fue puerto rico que no pudo venir a jugar entonces incluyeron a lice y se hizo historia señor en santiago águilas y baeñas representando a república dominicana lice y jugando con su uniforme de lice y ellos con su uniforme de dominicana increíble adivinen qué pasó señores ganó lice y esa serie del caribe así como tú así como ustedes escuchan en el 2008 ganó lice y esa serie del caribe a república dominicana oye me santiago se frizó águila le ganó la serie final a lice y pero lice y remato en la serie del caribe e para usted como fanático para usted como fanático que más importante una serie del caribe o ganar la final en república dominicana que usted prefiere que usted prefiere ganar seres del caribe o final en república dominicana usted yo en mi opinión personal la prefiero lado la prefiero lado es bueno ganar aquí y es bueno ganar como país también aunque hay muchos fanáticos que son demasiado fanáticos que prefieren mejor ganar aquí que ganar allá entonces señora atención al dato lice y tiene 15 años que no gana una serie del caribe eso se puede romper ahora en el 2023 este el año de romper el maleficio ellos rompieron ya sus cinco años sin ganar o seis años ganaron lice y puede romper eso señores pero hoy en el hoy me pete trofeo hermoso señores que ellos tienen ahí dios mío pero qué dolor qué dolor señores ya yo sé por qué es el dolor de lo aguilucho guagua cuando tienen este trofeo señores oye me aquí veo puerto rico fue a esa serie del caribe sí creo que fue otro equipo que no fue porque aquí veo la bandera de puerto rico de méxico de venezuela y de dominicana señor increíble este trofeo tiene el monumento pintado hay 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 mucho no quieren el monumento que representa santiago lo tienen ahí señores cuando lice y ganó guau esa serie del caribe señores a las águilas ibaeñas república dominicana en el 2008 se llevaron el monumento se lo llevaron ese monumento que quitarlo de ahí desde santiago que quita ese monumento porque eso hay que mudarlo para capital en verdad este trofeo lo demuestra señores aquí algo tienen que hacerlo aguilucho el equipo de águilas ibaeña tiene que hacer algo no sé qué tienen que hacer qué tiene que hacer el equipo de águilas ibaeña para poder recobrarse esta pila esta señores que tiene que hacer águilas ibaeña para poder quitarse este tormento de encima que es el monumento cuando licey se lo llevó para la capital guau 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 oye menor forma de de recobrarse esta con que usted se recobraría usted como aguilucho que usted le diría a un liceíta señores cuando le habla de esto de que se llevaron el monumento de santiago para la capital que como usted les respondería a los liceitas realmente señores oigan lo que dicen ellos uno de nuestros bebé está de cumpleaños hoy atención al dato por ahí comenzó la gerencia del liceo oficial página oficial un día como el 7 de febrero del 2008 llegó a nuestra oficina el monumento nuestro premio de campeón de la serie del caribe 2008 celebrada en santiago república dominicana desde ese día el monumento está en la oficina del liceo no te dejes confundir atención al dato no te dejes confundir desde ese día está el monumento allá en la capital pero no todo usted sabe que eso es real pero atención cuando yo levanto ese dedo es que voy a montar una pilita un fuego una realidad que dolor es que al allá en la gerencia del liceo con los aguilucho cuál es el dolor usted se pregunta por qué tanta pila de ambas directivas atención al dato que sólo va a recordar de nuevo así como le di duro a los aguiluchos le voy a montar sus realidades a lo liceita atención al dato mucha atención lo que sucede señores lo siguiente tigres de ilicel era único equipo glorioso en república dominicana en esos tiempos allá cuando yo ni nacido estaba entonces mi gente el dato el dolor el dolor grande a recuérdense que la última corona que jugaron águila le ganó allá en la capital que ronny belial casi llora ronny belial casi llora en una entrevista y dijo que eso nunca se había visto que en la capital no en santiago águila le ganaba pero en la capital no yo sé todo eso dato yo me lo sé todo eso dato entonces el dolor la tiranía tanta puya tanta cosa ustedes ven cómo cómo se cómo se volcaron ellos le ganaron a las estrellas pero se fueron para las águilas como que le ganaron la final a las águilas ahora es mentira mía este canal está lleno de liceita por eso yo soy imparcial sol del lado de las águilas tol del lado de licea y le ahora le monto su pila a las águilas y a licea y también para que ustedes vean que lo que son los dos fanáticos más llorones que siempre lo digo no hay cosas más lloronas con liceita un aguilucho y es verdad nadie me es verdad esto sin censura aquí oigan el dato licea y comenzó picante 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 cuando comenzan en cero todo el mundo ganando corona luego licea y saca una ventaja de águilas y baeña de seis corona águila tenía águila tenía como como siete y licea y llegó como a doce si no recuerdo señores cinco corona por ahí fue señor y vino vino una ganadera vino una un equipo nació de águilas y baeña señores que le voy a buscar el dato aquí en google para que no se me para que no se me escape nada señores para que no se me escape nada ahora le monto pila los dos equipos hablando lo que él no sé cómo águilas y baeña se va a recobrar esto ese monumento señores allá ese monumento que lo tienen en santiago que lo tienen allá en la capital ellos tienen que hacer algo porque por más que tengan empatado y por más que tengan cosas este equipo tiene ese monumento allá van a tener va a tener que pasar algo señores atención al dato estoy aquí señores en los campeonatos estoy aquí en los campeonatos señores entonces licei fue el primero que ganó licei fue el primero señores que ganó una serie en el 91 pero el primer equipo que le ganó a licei una serie final adivinen quién fue las águilas y baeña en el 90 al en el 52 en el 52 señores entonces atención al dato aquí lo tengo aquí lo tengo esto no falla es que esto no va a fallar señores yo les voy a enseñar a ustedes cuándo fue que las águilas y baeña señores se volvieron locos se míralo aquí hay 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 por esto el problema es por esto el problema óyeme el problema es por esto señores mírenlo aquí 95 93 águila ganó la número 12 licei tenía 15 atención al dato águila ganó la 12 96 97 águila gana la 13 o llevando ya 97 98 águila gana la 14 3 en línea vean los datos que lo estoy diciendo claro y preciso como son para que nadie comience después que esto que sólo imparcial óiganlo aquí 3 en línea luego águila llegó a 13 águila llegó a 13 señores aquí águila llegó a 13 licei 15 licei no deja que águila empate con ello y licei gana en el 99 16 a 13 se pone águila vuelve y gana en el 2000 licei gana 98 99 águila gana en el 2000 águila 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 llega 15 licei 16 águila empata en el 2001 óyelo cuánta corona señores ganan las águilas y baeña miren casi en línea 1 2 3 4 5 corona 5 corona en 6 años este es el dato señores 5 corona en 6 años señores cuando águila empata licei no está conforme y gana rompe ganó licei aquí en el 2001 se van arriba por una en el 2002 2001 2000 lo ganó licei viene águila y empata de nuevo placata pum tómalo ahí empatamos licei llegó a 18 águila 18 licei 19 águila 19 miren cómo estaban eso águila llegó a 20 arriba las águilas licei a 20 leones escogido entonces entonces ahí se metió la racha ya en el 2008 en el 2008 señores en el 2009 fue la última vez ahí ganó licei señores a los gigantes en el 2009 señores 5 0 esa serie viniendo leones los toros escogido escogido miren el escogido lideró ahí lideró el escogido luego viviendo gigante ahí ganó licei en el 2016 17 luego ganan las águilas licei 22 águila llega a la 21 en el 2020 águila empata de nuevo y ahora licei se va arriba de nuevo esta es la historia no se va a cambiar esta es la historia no se va a cambiar eso es por eso la tiranía por eso que ustedes ven que los aguiluchos acaban con los liceitas por eso que ustedes ven que los liceitas acaban con los aguiluchos y por eso es que ustedes ven la tiranía licei le ganó a la estrella no le dan pila a lo de la estrella le dan pila a lo de las águilas igualmente si águila le había ganado a los gigantes cuando águila ganó en el 2020 a los gigantes la pila no fueron para la gente de los gigantes la pila dura fueron para la gente de la capital la gente de licei señores pero esto ellos están así parejo pero ese trofeo ese trofeo señores que tiene allá que tiene allá señores ese trofeo del monumento no al forma licei las águilas no lo han superado eso ellos lo pueden ellos pueden empatar y se arriba en campeonato pero para superar eso ellos van a tener que hacer algo como esto ganarle tres veces tres series final allá en la capital ya dice algo que está difícil para ellos poder borrar ese monumento ese maleficio del monumento que si le ganan tres allá en la capital tres allá tres finales que sea ya el juego decisivo allá entonces ahí los aguiluchos van a poder sobrevivir y decir la última treta le hemos ganado allá entonces ahí se va a borrar eso del monumento pero por ahora eso no lo borra nadie esa historia no la puede cambiar nadie el monumento ese trofeo es el dolor del género de lidón entonces esta es la realidad vale el poco comentario déjame ver qué opinó el pueblo aquí hay uno que dice al no no los maltrate aquí hay otro que dice el monumento no está en santiago es en la capital aquí hay uno que dice cuánto han llorado con este trofeo wow todavía están llorando dice ricky ravelo aquí hay otro que dice y celebraremos la número 11 con dios delante con dios próximamente aquí hay otro que dice el y 6 es tan grande que el único equipo dominicano en ganar la república dominicana es verdad eso es realidad aquí hay otro que dice eso ha sido una futracción más grande para los sobatallos dice un fanático aquí aquí hay otro que dice esto lo escribió ricky ravelo aquí hay otro que dice desde la capital del monumento lice de tu tormento acá otro que dice a esta publicación no le agrada a los aguiluchos sí señor bueno qué opinan ustedes señores qué opinan ustedes yo les di los datos claro para que nadie para que nadie acabe con un liceíta y nadie acabe con un aguilucho cuando un liceíta ataquen póngale este vídeo cuando un aguilucho trata que póngale este vídeo porque aquí yo hablé de los dos lados lo que es lo que es señores esta rivalidad está buena es buena la rivalidad al que ver qué va a pasar el año que viene quién es el equipo ganador en mi opinión personal este equipo que le se llevó este año va a seguir ganando va a seguir ganando liceí tener la oportunidad de sacarle tres series finales a las águilas yo no yo no veo ese equipo de nada de nada a lo menos que ellos comiencen a invertir ese equipo no estaba de nada señores ahí estaba fulanito en el cielo que fueron en segunda débil los toros le ganaban estas finales a las águilas y baeñas y si 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 se daba águil y toro los toros eran campeones es la real entonces suscríbete a darle me gusta y activa la campanita bendiciones y y y y y y y y